... Reclaman que no se trate la emergencia. Piden que el gobierno pague sus deudas al IPAOS. ¿Cuál es el tenor de esta nota que han presentado? Bueno, tiene que ver con el reclamo puntual que nosotros decidimos en conjunto y en asamblea con los jubilados autoconvocados de precisar hacia dónde es nuestro reclamo. Que tiene que ver con la no movilidad del 82% y con la movilidad de ese 82%, que es el punto más interesante porque lo que en realidad nos perjudica a nosotros es que vayan a variar el cálculo de la movilidad o de los aumentos serían. Tiene que haber un tratamiento de la ley que actualmente rige la previsión social, pero que tiene que ser a través de un tratamiento, digamos, con un proyecto presentado, varios proyectos, y no en situación de emergencia. ¿Directamente no quieren que se trate entonces esta emergencia? No, no, bajo ningún punto de vista, bajo el paraguas de la emergencia no, porque de esa manera perderíamos el amparo y daría lugar a que se pueda aprobar cualquier cosa. Y aparte sentimos que realmente no hay emergencia, porque hoy en día si se pagaran las acreencias, si pudiera cobrar el instituto las acreencias que tiene, no estaríamos en emergencia, se estarían pagando en tiempo y forma. Gracias por ver el video.